Salsa Salsa Para reír mamá Salsa Para bailar La salsa que aquí les traigo La traigo directo mira La traigo de las entrañas En América Latina El día en que estén llorando Y tu alma se encuentre triste Si bailas salsa mi hermano Olvidarás que lo fuiste Salsa Ritmo que da vida Que todo se escucha Que el mundo quiere bailar Salsa Para bailar